ser jam para mí es ser parte de una familia ser tu mismo mucha dedicación esa amistad es compromiso es ser disciplinado y te da mucho orgullo formar parte de eso es lo que más me gusta es por lo que me levanto todos los días para ir a ensayar y me encanta es mi prepa yo siento que para ser jam mayormente deberías consistir de ser extrovertido porque conoces mucho tipo de gente y yo digo que ser jam sería divertirte mi parte favorita es la verdad cuando todo se empieza a unir al principio todos ensayamos por nuestro propio lado pero al final todos nos empezamos a unir y cuando ya sale por primera vez todas las canciones juntas pegadas con todos los elementos es la verdad una experiencia increíble súper emocionado con muchas ganas de ver cómo sale ahorita que ya estaba viendo la escenografía pues la emoción te sube mil por ciento más porque ya ves todo esto que realmente es como un show con mucho nivel y con mucho talento el jam es compromiso y dedicación necesitas poner la mayoría de tu tiempo la parte que más me gusta es que a todos los participantes nos encanta el arte y bueno solo al ser jefa de piso tengo que estar como al pendiente de todo lo que sucede con el staff coordinarlos también y pues tener toda la información para que pueda correr bien el show soy anto antoniela bautista soy cantante yo soy mi nombre es marcelo rodríguez soy el baterista y también vocalista yo soy natalia garza y soy la de piso del jam 20 mx top